Hola mis amores, ¿cómo están? Estoy trayendo este video porque quiero pedirle disculpas a cada uno de ustedes. Yo sé que les prometí que para esta semana de martes a miércoles les iba a estar trayendo los videos de los últimos meses que quedan del año porque le hice el interactivo de la semana pasada, no sé si se acuerdan. Entonces, le pedí que por favor me dijeran si lo querían por video y les prometí que de martes a miércoles lo iba a estar subiendo pero mis amores, estoy enfermita. De hecho, acá me acaba de traer un tececito. No sé si para los que han visto los videos que subí el sábado grabé esos videos ya, estaba enferma y la verdad tuve que estar tomando entre té, medicamentos, un trago de mamahuana, me tiré ahí para poderle hacer los videos a ustedes. Entonces, se me ha complicado un poquitín porque todo empezó en la garganta pero me apreté, estoy un poquito apretada al no estar recibiendo mucho oxígeno a los pulmones. Me estoy cansando muy rápido y por eso ustedes saben que son doces signos entonces me forzaría demasiado y la verdad no quiero ponerme peor no quiero estar ausente más tiempo de lo debido pero yo espero de verdad, de verdad yo espero que para el fin de semana yo poder ya estar pues mucho mejor ya completamente que pueda hacerle los videos que subo para los fines de semana así que si no es esta semana que le pueda subir los videos de los últimos meses que quedan, que viene para ti en los últimos meses que quedan del año yo les prometo que solo estaré subiendo la semana que viene yo estoy tomando, cambié el tratamiento ayer también me voy a comenzar a nebulizar para que mis pulmones vuelvan otra vez a recibir aire como es normal y no cansarme tanto así que por favor, cúsenme no, yo no me he olvidado de ustedes, no vayan a creer coño, se olvidó fuera de nosotros jamás, jamás mis amores ustedes me importan demasiado acuérdense que siempre les digo estoy acá en YouTube por y para ustedes mi trabajo, yo quiero que más que tirar una simple carta sea un trabajo que le ayude a ustedes a crecer a nivel espiritual sobre todo mi amor a sanar, a soltar que cuesta tanto que cuesta tanto soltar a veces yo quisiera compartirle cosas de mi vida anécdotas de mi vida para que ustedes vean que yo no estoy acá o sea, para que ustedes vean o no sino para que ustedes sepan que yo no estoy acá simplemente porque me dio la gana de sentarse aquí a figurear estoy aburrida estoy aburrida no encuentro qué hacer déjame yo jugar con la gente un poco en YouTube no mis amores yo estoy acá porque yo también he estado en sus zapatos aunque no lo crean yo también he llorado mucho por amor yo también yo no he tenido una vida así amorosa que podamos decir guay qué mujer más dichosa en el amor pero cada vivencia y no he tenido tampoco toda esa que creo que eso ha sido también una de las partes que más me ha me me ha pegado más fuerte me ha hecho darme más fuerte que no he tenido así como esa experiencia digo que tuve amor tardío en algunos videos lo he explicado que tuve amor como mi primer besito fue como los 18 años tuve con esa persona luego él se casó y se fue para Estados Unidos con alguien yo me enteré el mismo día que se que se iba miren 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 el grado de la inocencia amor con esa persona casi dos años y me vengo a enterar que se había casado y el mismo día que se iba a Estados Unidos y eso es un proceso de papeles que se toma su tiempo o sea que se casó teniendo amores conmigo estando conmigo arregló su papel estando conmigo y ya él no está en este plano ya él ya no está yo sé que almáticamente él está aquí y yo y yo ya lo volví a ver en otro cuerpo pude reconocerlo es algo que que es maravilloso que cuando tú estás en un nivel de espiritualidad puedes darte cuenta cuando un ser que tú amaste que quisiste puede ser padre hijos un amigo que quisiste mucho se va de este plano cuando regresa en otro cuerpo tú 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 reconoces su alma tú te das cuenta yo ya yo ya lo volví a ver de hecho estuve con él más o menos se repitió la misma historia pero eso me trajo hasta aquí hasta ustedes y aprovecho este videito para compartirle ese flash de mi vida para para cuando yo le digo a ustedes mis amores que hay que continuar que la vida es bella que la vida es una que viniste a este 3D a vivir no a sobrevivir que eres el mundo no parte del mundo que el mundo eres tú tú no perteneces tú no eres parte del mundo el mundo eres tú mi amor entonces ese mundo que eres tú tú decide tú decide qué quieres hacer con tu mundo con tu vida que Dios está en ti que toda la respuesta a tu pregunta a tus oraciones están dentro de ti que solo necesita callar que solo necesita aprender a comunicarte con tu ser interior ¿cómo aprende eso? poquito a poquito les voy a ir enseñando según yo vaya aprendiendo porque a mí también me están enseñando pero de lo poquito que yo he ido aprendiendo le he ido dando pincelazo a ustedes las meditaciones son buenas las respiraciones cómo conectamos con nuestro ser con nuestro interior las respiraciones son buenas cómo aprendemos a respirar hay videos que te instruyen muchísimo para tú hacerlo pero yo poco a poco yo todavía me falta aprender a respirar todavía me falta aprender a cómo controlar mi mente con mi respiración y yo les prometo que según yo vaya avanzando en eso les voy a enseñar a cada uno de ustedes para que ustedes vean lo maravilloso que es cuando nosotros conectamos con nuestro ser con nuestro ser supremo con nuestro yo interior porque Dios allí está todo el universo está dentro de ti tú eres el universo y cuando te das cuenta que tú eres el universo miras el mundo de una manera tan diferente que ni te lo imaginas mira la vida como lo que es maravillosa bella empiezas a darle gracias a Dios por ese regalo tan bello que te dio de nacer de despertarte cada mañana de cada mañana sentirte viva porque hay mucha persona que tienen ahí su vida que se despiertan cada mañana que tan sana que tienen sus ojos sus manos sus piernas no le dan ni siquiera gripe de una salud de hierro tan grande que tienen y no se dan cuenta que es la millonada más grande que puede tener un ser humano cuando eres un ser que eres sano que puedes ver que puedes palpar que puede trasladarte en tu propio pie mi amor que no estás en un hospital ni tu familia ni tus hijos el tú no tener empleo el tú por ejemplo no tener una pareja el que tu persona que tú ames no esté contigo eso es mierda delante de todo eso eso es eso es un aprendizaje ma eso es algo que te quiere que te quiere enseñar el Señor entonces más que para nosotros más que nosotros preguntarnos y quejarnos y decirle y decirle a Dios y gritarle a Dios y al universo y al mundo ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿para qué? ¿para qué es la clave? ¿para qué me pasan estas cosas a mí? ¿por qué estoy viviendo esto? yo padre muéstrame padre soy tuyo soy tuya muéstrame por favor abre mis ojos y muéstrame lo que yo no estoy viendo toma mi mano yo me abandono a ti soy tuya soy tuya padre hazme tuya padre y muéstrame hacia dónde debo ir muéstrame lo que yo no estoy viendo y muéstrame lo que yo debo aprender de todo esto y poco a poco te vas tomando ese control mi amor de ti de tu vida a retomar el timón de tu barco que cuando tú vienes a ver esa personita especial que te trae la vida tan loca tan loco ahí que no te deja tranquilo que no te deja ni siquiera dormir poco a poco esa personita especial no es que se va quedando atrás sino que se va va cogiendo como un lugarcito en tu corazón y lo vas dejando ahí en un lugarcito de tu corazón muy especial como esa carta de puerta hacia el romance que el corazoncito está ahí en una jaulita así sigue ahí pero metidito en un cofrecito hay un riconcito de tu corazón sano rodeado de ese rayo de luz verde sano donde ya no te hace daño a ti ni le hace daño a esa persona porque a veces inconscientemente el estar pensando tanto en esa persona y de una manera triste le mandamos esa energía a esa persona y lo afectamos a él lo afectamos a ella y cuando tú aprendes a sanar eso también ayudamos a esa persona a sanar y avanzar con su vida y si en el largo de tu camino es otra persona que está para ahí para ti vas a agradecer como yo le digo no es mentira es la realidad vas a agradecer a Dios porque esa persona no se quedó en tu vida porque él no estaba listo porque ella no estaba lista y tal vez tú tampoco y tal vez él llegó a tu vida para para prepararte para esa persona que sí que sí te va a dar esa vida que tanto tú deseas así que mis amores múntense al tren vamos súbete al tren de la sanación atrévete a soltar atréve a continuar con tu vida atrévete a abrazarte atrévete a hablarte bonito atrévete a mirarte al espejo aprovecha el solsticio que comenzó ayer del verano pónganse el reto de 21 días con afirmaciones en positivo coge 5 minutos 10 minutos por la mañana cuando te levantas siéntate en tu cama en forma de flor de loto así de esta manera en forma de flor de loto y pone tus manos así y la pones encima de tu rodilla y inhala exhala hasta sentir hasta sentir mi amor esa energía que te la vas a sentir porque vas a comenzar a sentir un bomigueo desde tu planta de los pies o de las cabezas a los pies cuando tus manos también la vas a empezar a sentir un caliente en la planta de los pies en tus manos comienzas a hacer afirmaciones yo soy yo me amo yo soy hermosa yo soy hermoso yo soy hermoso yo soy inmensamente rico inmensamente rica yo soy salud mi salud perfecta soy saludable soy plenamente saludable soy perfectamente saludable soy luz soy una con Dios soy una con el universo soy una contigo padre cada mañana las afirmaciones que tú quieras mi amor no se te ocurre ninguna pues en youtube hay video de afirmaciones en positivo buscas una meditación y por 21 días ayer comenzó el verano el sorticio de verano todavía hoy estás a tiempo de comenzar ese reto de 21 días de afirmaciones en positiva con el yo soy yo me amo yo soy hermosa hermosa yo soy bella por dentro y por fuera yo soy luz yo irradio luz donde yo llego yo irradio luz yo soy un imán para los milagros vas a ver mi amor como en esos 21 días te vas a ir dando cuenta cómo cambia esa vibración tuya cómo vas a comenzar a ver la vida y te vas a dar cuenta de quién eres tú del poder que tienes dentro que sólo está dormido vamos a despertarlo vamos despierta cielo vuelve a tu ser vuelve a la fuente vuelve a ti levántate un poquito de este mundo tan terrenal elévate que cuando lo hagas tu vida va a dar un giro de 360 grados quise aprovechar este video para compartirle eso para que aprovechen el sorticio que empezó ayer como le dije y perdón por la redundancia porque si se pone en ese reto de 21 días de afirmaciones en positiva lo que va a cambiar mi amor tus energías como se van a elevar yo te apuesto a ti que cuando tú termines vengas a terminar los 21 días serás y pensará de otra manera muy diferente a como eres y piensa hoy los amo muchísimo mis amores espero de verdad que me entiendan y escúsenmelo apagadita de mi voz pero es por el poco oxígeno que estoy recibiendo en mis pulmones pero yo les prometo que me estoy cuidando mucho me estoy cuidando mucho me estoy tomando mi medicamento para muy pronto estar con ustedes los adoro feliz y bendecido inicio de verano para cada uno de ustedes mis amores los amo como ustedes no se lo imaginan mucho abrazo de luz para cada uno de ustedes muchas bendiciones mis amores